Hola amigos, soy Jorge de Ferrolar y os voy a mostrar este post que es el que utiliza un buen amigo mío, José Antonio, de aquí le doy un buen saludo, en donde lleva aquí su botella de agua y su kit para preparar y calentar el agua y el café. Bueno, lo lleva transportado en esta funda del fabricante BCB, fabricante internacional, con sistema MULI, en la referencia CA815 Black. Bueno, en el interior nos vamos a encontrar todo lo necesario para preparar nuestra comida o su café, aquí como lo puede ser apreciado lo lleva todo y vamos a seguir por partes, aquí, aquí que lleva, aquí lleva el hornillo hexagonal en titanio, vale, esto sería como, podemos utilizar aquí leña para hacerlo y a llevar soporte, pero a él le gusta también utilizar el hornillo, el corber, el titanio, el nuevo, que es de alcohol, vale. Aquí llevaría lo que sería la botella de alcohol, la lleva ahora mismo vacía, pues aquí transportaría el alcohol y aquí lleva la botella de Nalgene, la de un litro de boca ancha, lo que pasa es que él le ha cambiado el tapón y le ha puesto el tapón este de aquí, vale. Esta sería poca ancha, ¿por qué la botella de este tapón? Porque el tapón este, abriremos aquí y sería poca estrecha, a la hora de ver es mucho más cómodo. Y aquí llevaría para calentar la comida el pot de titanio, el de Elby, de 750. Bueno, en este momento aquí no lo lleva, pero aquí podríamos llevar, le faltarían los cubiertos que él lleva, el conjunto de cubiertos de Elby, los que son de tres piezas, los rígidos. Un que, que realmente no pesa nada, como se va a apreciar, le encanta el titanio, eh. Venga, espero que esta de la información os haya servido de ayuda. Si os ha gustado el vídeo, espero que lo compartáis en vuestras redes sociales. ¡Un saludo!